Hola amigos, bueno hoy estamos con otro video en español que me super encanta porque son super divertidos primero fuimos con los perritos y bueno les voy a poner para que vean sus caritas preciosas y después les cuento lo demás que hicimos en el día bueno, ya vieron los perritos, estuvieron increíbles y además lo que más me gustó es que hoy les dimos de comer y fue padrísimo, no es que son la verdad super lindísimos y bueno, eso me encantó les vamos a enseñar todo lo que hicimos el día de hoy pero la verdad es que ahora les voy a poner como que un videito donde sale todo lo que hemos hecho que en mis videos en inglés ahí sale y no sé por qué los de español no lo habíamos puesto pero ahora sí se los voy a poner para que vean lo que hicimos entonces fuimos a la inauguración de Monty's Good Burger que se abrió en Corea Town ellos eran una tiendita de estas que se aparece como que en varios lugares de la ciudad y ahora ya por fin abrieron su propio restaurancito y la verdad estuvo padrísimo y ¡ay no! lo más lindo fue el perrito es que Monty's, o sea el logo del restaurante tiene un perrito y ahí estaba Monty, está lindísimo y lo cargué y salí con él ¡ay no! es lo máximo y bueno, eso fue lo que me encantó y la hamburguesa estaba increíble pedí la hamburguesa que tenía dos carnes y estaba deliciosa y también había tater tots que no sé cómo se llaman los tater tots en español pero son las papitas así como en bolita, así chiquitas no sé cómo se llaman pero como unas bolitas así de papa y papas a la francesa y también dos galletitas entonces todo estaba riquísimo los tater tots y las papas a la francesa eran de las delgaditas que están cortadas así delgaditas, delgaditas que estaban riquísimas con la catsup que está hecha allí o sea ellos hacen su propia catsup y las bolitas de papa estaban increíbles y bueno me encantaron la verdad y la hamburguesa estaba exquisita pero luego pedimos una salsita de sriracha aioli era como un aioli de sriracha una cosa así espectacular y la verdad estaba oh my god increíble y como que le ponías la salsita bueno yo le puse la salsita a todo a las papas a los tater tots a la hamburguesa a mí misma o sea la salsita en todo y la verdad estaba increíble entonces bueno eso me súper súper fascinó y pues estuvo riquísimo o sea fue como un video diferente porque fue un video cortito porque solamente fuimos allí este para la comida pero estaba increíble entonces bueno valió la pena y después terminamos aquí en Donut Friends y la verdad pues riquísimas las donas me compré siete donas está bien y la verdad increíbles o sea súper increíbles probamos casi todas eran de chocolate como que mucho chocolate o sea era una de chocolate con chocolate encima chispos de chocolate y relleno de chocolate estaba increíble esa se llama Fudge Cat sí también había una dona de chispitas de colores estaba deliciosa y combinaba con mi playera eso me encantó y la dona era como de pastelito estaba riquísima ¿qué más probé? ah una que tenía como creme brulee en la dona o sea como que el centro de la dona era un creme brulee y tenía caramelo encima como durito estaba increíble y ¿qué más probé? otra dona de bombones era de chocolate con bombones estaba increíble tenía como que chocolate arriba tenía un bombón y adentro tenía bombones y chocolate o sea fue un enchocolatamiento loco hoy este ¿qué más? ah otra que tiene como una cosa que le hice en mantequilla de galleta yo no sé qué es eso eso no sé ni qué sea pero me la comí estaba riquísima también y chocolate encima o sea es que todo es chocolate no sé y una que me súper fascina es la de cacahuate que tiene crema de cacahuate en medio y chocolate arriba o sea no sé qué crema de cacahuate usan pero está espectacular y luego otra que siempre está que siempre está agotada que se llama Angry Samoa y esa tiene coco caramelo chocolate y también chocolate en la parte de abajo y la donita es como de pastel de vainilla y pues ahora sí la tenían disponible y pues la verdad yo súper feliz que me la compré y además me compré mi lechita de almendras ahora sí porque a mí me encanta comer o sea siempre que es galleta postre lo que sea me encanta comérmela con la leche de almendra entonces bueno eso me encantó entonces ahora les voy a decir lo que más me gustó lo que más me gustó bueno una de las cosas que más me gustó son mis lentes o sea siempre amo mis lentes como que no sé me hacen la vida me hacen el día este no pero ya en serio lo que más me gustó del día fue algo como raro o sea inesperado yo creo pero lo que más me gustó fue la salsa de aioli y sriracha o sea o sea no sé pero es que la salsita que vendían en montisburger estaba espectacular o sea y se la puse a la hamburguesa oh my god o sea el cerebro me explotó estaba súper increíble y también se la puse a las papas a los tater tots se la puse a todo y estaba increíble y me fascina así es que bueno eso fue lo que más me gustó del día y bueno espero que les haya gustado este videito pequeñito en español y sigan viendo mis videos por favor y un saludo a mi abuelita abueli hola te quiero y a mi mami eso es todo espero que vean el highlight y el otro video en inglés para que vean a Monty que está hermoso y bueno hasta la próxima coman muchas papas con aguacate gracias chau